¡Bájate! ¡Bájate! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Mira a ver, Velasco queda en la pirma! ¡Vale, a ver! ¡Fuerto! ¡Belito! ¡Mira a ver! ¡Que le rega un policía de la puta! ¡Que le rega un policía! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Pero mis cojones venían por aquí! ¡Yo como tú, maricón! ¡Mira a ver! ¡Que le rega un policía! ¡Que le rega un policía! ¡Que le rega un policía! ¡No tiene el neumático delante de ti! ¡Arrano! ¡Que le rega un policía! 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 ¡Muerto, ese también! ¡El que está en el suelo está muerto! ¡Un que mejor dicho! El que está en el suelo está muerto. 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 El que está muerto está muerto. El que está en el suelo está muerto. El que está muerto 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 está muerto.